Oaxaca se encuentra en el top 3 nacional de los estados donde se concentran niños y adolescentes víctimas de explotación laboral. La organización Save the Children, salvando a los niños en español, publicó un atlas de riesgo de trabajo infantil en México, en el que analiza las variables que influyen para fomentar esta realidad. Reporta que en el país más de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes participan en el mercado laboral. Oaxaca, Chiapas y Zacatecas tienen las mejores condiciones laborales, pero para generar trabajo infantil, expone la agrupación. Las circunstancias en las que trabajan las personas adultas en dichas entidades elevan el riesgo de que los niños, niñas y adolescentes aporten para el sostenimiento económico de sus familias. De acuerdo con el atlas del trabajo infantil, niñez y adolescencia trabajador en México, Save the Children da a conocer que las tres entidades tienen en común una combinación de altas tasas de informalidad laboral y subocupación. Por sí solas, estas dos variables tienen altas probabilidades de empobrecer a las personas a cargo de infantes y de adolescentes. Pero además, la economía o la generación de empleos de estos tres estados se basa en sectores de riesgo de trabajo infantil, como el sector agropecuario. Así el sector agropecuario, el campo pues, es el que cuenta con la mayor proporción de niñas, niños y adolescentes trabajadores. A nivel nacional, el 27% está inserto en esta industria y la mayoría trabaja en microempresas. En cambio, la Ciudad de México, Baja California Sur y Baja California son las entidades que ofrecen mejores condiciones laborales para las personas adultas, por lo que el riesgo de trabajo infantil se reduce. No obstante, aunque el peligro es menor, sigue latente, pues el valor de sus indicadores de riesgo respecto a los de Oaxaca, Chiapas y Zacatecas no tienen diferencias sustanciales. La amplia investigación de José Antonio Pérez Islas, Módica, Valdés, González y Javier Tumchim, contempla nueve variables para construir esta geografía del trabajo infantil en México. No basta con los números de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, ENTI, la cual indica que 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en diferentes sectores de la economía, incluyendo el trabajo doméstico. El equipo de investigación buscó saber qué provoca este problema. Y sí, la pobreza se mantiene como el factor de mayor preponderancia, porque a una niña, niño o adolescente trabaje. Para que un niño, una niña o un adolescente trabaje, tiene que ser pobre. Asimismo, esa situación se origina en las condiciones de las familias y los elementos que predominan en los mercados de trabajo, pero hay más beboles. Dice, de las más de 3.3 millones de menores de edad que elaboran en todo el país, 2.2 millones realizan actividades peligrosas y prohibidas para su edad. Actividades prohibidas también por la Ley Federal del Trabajo. La mayoría de los infantes y adolescentes que trabaja a inicio entre los 6 y 8 años. El 26% lo hace sin recibir salario alguno, pues muchas veces elaboran en el negocio familiar, donde se necesitan más manos para lograr la producción o vender los artículos y así obtener ingresos. El documento detalla, con base en la ENTI, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, que el 95% de las y los adolescentes de 14 a 17 años trabaja en el sector informal. Este porcentaje se convierte en más del 50% para quienes tienen entre 5 y 9 años.